En Concordia se corrió una nueva fecha del turismo carretera. Fue una carrera caótica, con maniobras al límite y sanciones. Finalmente el ganador fue el marplatense Cristian Ledesma con Chevrolet. El informe de Carburando para Punto de Noticias. Pasó el fin de semana, pasó la actividad del automovilismo deportivo en la República Argentina y todo se concentró en este escenario, en el circuito de Concordia, en la provincia de Entre Ríos, donde el turismo carretera llevó a cabo la séptima fecha del campeonato. Una carrera que realmente fue caótica, porque pasó de todo. Parecía que la competencia la tenía en el bolsillo y se la iba a llevar rumbo a Recifes, cosito de Palma, pero apareció en un momento Esteban Gini en la segunda posición, en el inicio de la carrera quien quedaba afuera al margen ya de la competencia, el campeón de la categoría Mariano Werner, y quien estaba haciendo un trabajito de hormiga era nada más y nada menos que Julián Santero, lo que en un relanzamiento hizo una maniobra fantástica para ubicarse en el segundo lugar y a partir de ahí comenzó a presionar y ya de manera contundente al puntero, al líder, Josito de Palma. Pero llegó el momento de la explosión donde Julián Santero se lo lleva puesto a Josito de Palma y a partir de ahí es Cristian Ledesma quien salta a la punta de la carrera. Pero claro, estaba José Manuel Urcera y en el último relanzamiento Urcera lo pasa a Ledesma y termina ganando en pista la competencia. Pero ¿qué pasó? Vueltas anteriores Urcera había tocado a Diego Ciantini, fue sancionado cuando llegó a la zona de boxes y quien terminó festejando fue Cristian Ledesma. Segundo terminó Joanito de Benedictis, tercera colocación en el podio para Lionel Parnia, en el cuarto lugar Emanuel Muriatis, quinto Ciantini, sexto Londero, séptimo quedó Bonelli, octavo Agrelo, noveno quedó Benvenuti y décimo Mauricio Lambiris. En el campeonato Agustín Canapino sigue siendo líder, Canapino que largó en el puesto 45 y terminó 15. Ahora tiene 233 puntos, segundo Lambiris 192, tercero Di Palma 191, cuarto Werner 180 y medio y destaca quinto Giannini con 119 y medio. Y de la próxima fecha del TC será el primero de agosto en el circuito de Vichicum en la provincia de San Juan. Después del festejo, después del podio, esto decía el ganador Cristian Ledesma. Tuve la suerte y digamos la visión de poder estar bien ubicado y poder levantar en los momentos que tuve que levantar y bueno mucha suerte de poder zafar de todos los líos que se armaron adelante mío después del primer auto de seguridad. Fue una carrera rara, entonces había que estar concentrado, frío en poder pensar, inclusive en la última relargada con Lucera, donde me habían avisado que, bueno y yo lo había visto, que se habían tocado, pero bueno también hay que saber un poco o tratar de poder estar tranquilo, de poder mentalizarse y no tirar todo a la guarda por estar desesperado. Y bueno, pude mantener la calma en gran parte de la carrera y pudimos ganar. Cuando pasamos la chicana los comisarios deportivos me avisan de que no haga nada, que Lucera estaba sancionado y bueno, ya ahí quedaban pocas curvas, tampoco podía intentar demasiado porque por más que si no hubiese estado sancionado tampoco tenía para poder pasarlo a Lucera si hubiese querido intentar. ¿Qué significa esta victoria en el TC? Una más. Yo me siento como que tuviese 20. Son todas iguales y quiero ganar mucho más, pero seguramente con el pasar de las horas se va a disfrutar, entiendo que mucho más que los otros porque estamos en una situación donde siempre se dice la edad, esto, los que vienen, los jóvenes. Y bueno, es real, pero que tengan en cuenta que los que fuimos referentes en algún momento seguimos estando con la posibilidad de manejar, uno no se olvida y que son carreras de autos. Luego de haber escuchado la palabra del ganador del turismo carretera en la séptima fecha, Cristian Ledesma, recordamos entonces el próximo capítulo para el TC, carrera especial en Vichicum, en la provincia de San Juan, el primero de agosto. Carrera con grilla que se va a conformar a través de sorteo y después los pilotos deberán ingresar dos veces a la zona de boxes, una para cambiar un neumático y otra para recargar combustible.